En un árbol de la casa dibujé un corazón Con tu nombre y con el mío y con la palabra amor Te confieso lo sabía, una amiga me contó Pero yo solo quería escuchar lo de tu voz Es el amor que al fin llegó, por qué esconderlo, por qué Si el amor no tiene edad, lo mejor es decir la verdad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene tiempo, el amor no tiene edad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene edad Es el amor que al fin llegó, por qué esconderlo, por qué Si el amor no tiene edad, lo mejor es decir la verdad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene edad, el amor no tiene edad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad El amor no tiene edad El amor no tiene edad, lo mejor es decir la verdad Al negar un sentimiento, no se dice la verdad Gracias.